Oscar de Jons De Boñón y Tamaulimas De Ramones Salinaras De Reinos, Tata, Zangaló Patamoros y Río Bravo Y parte de San Fernando Tapate a mi mi frienda Que no me estaré gozando Que suene ese tamborazo Al ritmo de ese guapando En las piedras sale el hombre Palabra que ando gozando Tuéntenme ese color ojo No me estará guineciarlo Con mi sombrero en la mano Mejor es hora de tomarlo Que se digan los tamborazos Al ritmo de ese guapando O sea, Zapatíaga Río Que apodan Carlos Herreras También se va el guapando Chinabraban En los del Valle de Texas No se vizó taconeando Tengo unas cuantas potrantas Y un retejo de becerros Por ansiado y a los ladridos Del perro que las pasea Que las hace el buen entorno Y es bacano a quien las quiera Tengo un retejo de becerros Y un retejo de becerros Vamos a la guineciarlo Con mi sombrero en la mano Seguro es hora de tomarlo Que se digan los tamborazos Al ritmo de ese guapando Tengo unas cuantas potrantas Y un lanzado de becerros Por ahí se oyen los ladridos Del perro que las pasea Porque las hace el buen entorno Y bacano a quien las quiera Tengo mi mano Tengo un retejo de becerros Seguro no un placer Si, si yo yo ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Para la gira al oyentador Como lo voy a llegar Como lo voy a llegar Como lo voy a llegar Con los barreros Cerca de Machado Saludos Cerca de Machado 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Felicidades Vanessa Felicidades a toda tu familia Vanessa Con mucho respeto te saludamos Sí, dale bailando Y a... Tenemos música en el escenario Es el grupo legítimo Desde el primer momento Y tú hice feliz Me robaste la mirada Y como loco te seguí Para ver cómo te hablaba Y enamoraba Y en el amor de tu hermosa Y tu mirada Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos perdemos Y en el amor de tu hermosa Y en el amor no se va a dar Amor de cuatro paredes Nadie debe Un necesario Un necesario Solo el que tú me vieras No por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Gracias Dios, que hice el silencio Nace un amor tan bonito Que perdieron nuestras almas Y aunque no nos perdonemos En el amor no se nace ya Amor dejo a cero para ganar Nadie me ve ni te arrojó Solo sé que tú me tiras No por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás bien que hice el silencio En esta noche Se llama el amor de cuatro paredes Estamos complaciendo por supuesto A las personas que nos están solicitando En esta ocasión A la raza de Prima de Tierra Blanca A la raza de Prima de la Libertad Que andan presentes A los amigos del Terrero A la raza de la Pila También que nos están acompañando A la raza de Salud A los amigos de Prima de los Cerro Gordo Y de Zaragoza En esta noche reciba su saludo A la raza de Santa Rita Miquita Y el saludo Mucho respeto hermano Mi primito por acá La propietaria de una Chevrolet Blanca Que está ahí enfrente del estacionamiento Por favor de moverla Es urgente Por allá tienen una pequeña urgencia Vamos a tratar de apoyarnos Por allá El propietario de una Chevrolet Blanca Allá enfrente del estacionamiento Hay que moverla Y el saludo especial también Para los mamados de San Lorenzo Un saludo especial para ella Mi primo Un saludo también Que nos acompaña por ahí De Santa Rita Un saludo especial para usted Eso donde les enseñamos Pero a la raza de la vida Ríjense que nos están acompañando De ese lado Y pues bueno A la gente que sigue Y sigue llegando Bienvenidos en esta noche Celebrando Barrio y Fielza De 15 años Ahí le damos la más cordial De la bienvenida Ahí vienen por ahí Esos corriños A la canción de la pena Maldita Lo vamos a estar Recompleciendo En esta noche Por supuesto Para cada una De las canciones Si señor A los señores Primero De Texas En que se han dejado Venir De este lado A los señores De los Kansas También en esta noche A los señores Pero bueno Y alepiciando A los señores Del mirador Si señor Dime razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cantadores Y daba gusto a cualquiera Cuatro Avueltado Su paño Al cuello Enredado Chamar Y aconteando El sombrero Diez campesinos Usaban guaraches Y a veces Arraiz andaban Porque le gustaba Pagar los mariachis La plata No le importaba Una bofea De caña en la mano Y gritaba Viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De buenas bandas Ya no tengo Ni traigo Dinero Pa' seguir Tomando Esta herida Que traigo En el alma Me sigue Sangrando Y los amigos Que andaban Conmigo Ya todos Se fueron Y solamente Me acompaña Aún Y es el cantinero Un cantinero Sirva Más de todo Mañana Le falco Esta noche Le juro Mi amigo Me pongo Me pongo Me embriado El borracho Me dicen A diario Que a mi Que a mi Me critican Y es que Ellos No saben Que traigo Una pena Maldita Yo sé que te conocí Te has vuelto Parte de mí Tú vives Vives en mis pensamientos Cada segundo Estás En mí Es que Es amor De verdad Y no lo puedo Ocultar Es que Este amor De verdad Me llegó Al corazón Y no lo puedo Evitar Me enamoré De ti No había En mi mente Una promesa Por ti La muerte Sin condición Hasta perder La razón Tú serías Tan sin vos Enamorado De ti Viviré Eres todo Lo que siempre Anel Enfogo Y que ya Te encontraré Mi amor En el alma Ya no siento Dolor Enamorado De ti Viviré Eres todo Lo que me hace Vivir Eres todo Mi ser Mi razón Te has convertido En mi más Grande amor Te has convertido En mi Más Grande amor Eso Se llama Mi más Grande amor En esta Eso La canción De Sinti Alcanza El borrego De oro Abre Abre Este Dale Padre Ya se Entra ¿Quién anda Pisando el cable Miki? La canción De Buena Paloma Ahorita se lo vamos A hacer cantando En esta noche La canción De Me Llamas Por supuesto El compa Todo También Los amigos Maquillones La mera raza Por acá Mero San Luis Potosí Les estamos cantando Hermano Vamos a seguir avanzando El saludo especial Para los Arredondos De Caleras Graciasito Que nos acompaña Por allá De la Villa Eso Eso André Les estamos cantando En esta noche La rosa por allá Mero Villa De Ponzo Y por acá Los Arredondos La rosa del Piñón También ha recibido Saludos especiales A todos los paros También ha recibido En esta noche El grupo legítimo Y siempre Complearlo A lo de siempre Todos los oros Y parranderos De Machado La rosa de Villa De Reyes El tema De Mediado Ahorita se lo vamos A estar cantando Por supuesto Y para la cuadra Pelino Ahí vienen los corridos De caballos A palos Seguimos por allá De la cuadra Pelino También que se han dejado Venir en esta noche A los estamos saludando Hermano Vamos a seguirle bailando Tenemos saludos De aquel lado Pachito Saludos a todos A los familia Aquí van para los venaditos Y dan los saludos Para todos Les saludo A los beneficios Ahora vienen por allá De las complacencias Mientras tanto Síganle bailando Ya se la saben Es el ritmo Saludos a todos Saludos Hombre, el contador se la pila ¡Eh! Para no ser de interferencia en la suerte ¡Eh! Para no ser de interferencia en la suerte ¡Eh! 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 Esto es solo Amado de la Hidalgo, 17, eso sí Y lo vamos a otro, C36 de la pila ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.